Hoy en Afondo Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia. Anoche, como ustedes lo veían, la alborada volvió a ser de las suyas en la ciudad. Dejó 19 personas lesionadas, dos de ellas niños, dos personas también heridas y lesionadas con balas perdidas. Ahora las autoridades buscan que esta práctica no siga haciendo carrera en la ciudad. En Colombia, la Ley 670 de 2001 y el Decreto 4481 de 2006 son los referentes normativos para la regulación de la comercialización, sistema de pirotecnia y la pólvora tradicional. Artículo 4 Los alcaldes municipales y distritales podrán permitir el uso y la distribución de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales estableciendo las condiciones de seguridad que determinen técnicamente las autoridades o cuerpos de bomberos para prevenir incendios o situaciones de peligro, graduando en las siguientes categorías los artículos pirotécnicos o fuegos artificiales. Categoría 1 Pertenecen los artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que presenten riesgo muy reducido. En su fabricación no puede usarse pólvora ni cloratos. Categoría 2 Pertenecen los que presentan riesgo moderado. Su expendio debe especificar el uso adecuado con etiquetas visibles. Categoría 3 Pertenecen los que presentan alto riesgo. Para su uso se requiere ser experto o técnico especialista con trayectoria. En conjunto indican que aquella pólvora que tenga como único fin la detonación, es decir chorrillos, papeletas, totes, cebollitas, voladores, tacos, están proscritos, están prohibidos. Y la pirotecnia, esa que tiene un nivel de complejidad en su fabricación, la que tiene por esencia un efecto luminoso, está reglamentada, quiero decir, está permitida, pero está sujeta a una serie de condiciones para su distribución, para su fabricación y para su almacenamiento. El accionar de las autoridades trae consigo sanciones administrativas para quienes sean sorprendidos fabricando o vendiendo pólvora, en especial si es aquella que posee fósforo blanco. Artículo 9 El que fabrique artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que contengan fósforo blanco incurrirá en sanción pecuniaria entre 2 y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma sanción reducida a la mitad se aplicará a quien solo distribuya o comercialice artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que contengan fósforo blanco. El ejercicio ilegal de esa actividad no constituye delito, constituye descontravención. Es decir, está sujeto a unas medidas administrativas. No, no es un asunto de fiscalía, ¿no es cierto? No está dentro del Código Penal. Entonces, la sanción será el decomiso, la desnaturalización, la destrucción del elemento fabricado ilegalmente y la imposición de una multa. Con respecto a los menores de edad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ratifica la prohibición tanto para la venta y el porte de pólvora a esta población. Según el ICBF, los menores de 14 años quedarán exentos de sanción, pero sus padres deberán responder a las autoridades. Sin embargo, los mayores de 14 años podrían responder penal y administrativamente por sus actos. Artículo 11 Si se encontrará un menor manipulando, portando o usando inadecuadamente artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos, le será decomisado el producto y será conducido y puesto a disposición de un defensor de familia, quien determinará las medidas de protección a adoptar. Parágrafo Los representantes legales del menor infractor o a quienes se les encontrare o responsable por acción o por omisión de la conducta de aquel, se les impondrá una sanción civil consistente en la ejecución de tareas para la prevención y atención de emergencias que beneficien a la comunidad. Cuando sucede uno de estos casos, se constata la denuncia y se empieza un proceso de verificación de derechos. Si son responsables, inmediatamente se hace una apertura del proceso de restablecimiento de derechos, donde se toma una medida administrativa. Puede ser amonestación que lleva como consecuencia que debe asistir a unos cursos pedagógicos para trabajar con las familias, para trabajar todas las pactas de clase, autocuidado y todo lo que los padres de familia deben tener con sus hijos. Y es que según cifras del ICBF, ya van tres casos de niños quemados en el departamento de Antioquia y en lo que va del año, incluida la alborada del 1 de diciembre, el dato llegó a 20 personas quemadas. Pues muy bien, gracias por estar conectados con A Fondo, nuevamente buenas noches cada diciembre. Este es un tema recurrente en los medios de comunicación, la pólvora. Cuántos lesionados, cuántos niños, cuántos animales afectados y parece ser que pese a las campañas, a veces los efectos sobre la disminución de la pólvora en la ciudad son mínimos. Seguramente algunos tienen vecinos que usan pólvora, otros detestan de frente la pólvora y hay quienes seguramente la usan porque creen o hacen parte de una tradición que ya lleva muchos años en el departamento. Queremos que opine al respecto en la línea 232-3903 o en la línea 018-051-5015, también a través de nuestras redes sociales, arroba teleantioquianumeralafondo, arroba teleantioquianumeralafondo, para que hablemos de lo que está pasando con la pólvora en nuestro departamento, un tema, como lo decimos, recurrente en estas festividades decembrinas. Para hablar de este tema nos acompañan hoy en estudio Ana Cecilia Arbelá, es subdirectora ambiental encargada del área metropolitana, ¿cierto Ana Cecilia? Sí, Jorge Iván, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Y también nos acompaña un experto, un hombre de tradición polvorera del municipio de Caldas, se trata de Iván Bedoya de la Asociación de Juegos Pirotécnicos de Caldas. Iván, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias por haberme invitado acá. Iván, la primera pregunta, ¿cómo le fue anoche con la pólvora? Pues me fue muy bien. ¿Por qué? Porque se vendió mucho y la tradición nunca se puede ir acabando. ¿Hace cuánto usted está dentro de la tradición polvorera ahí en el municipio de Caldas? En el municipio de Caldas se entregaba del todo, llevo 20 años. ¿Y su familia? Desde 1965, antes de mis abuelos, llevan desde años en Ronsón. ¿Cuál es la fecha del año donde más se vende pólvora o la gente compra más pólvora en Antioquia? El 30 de noviembre. Pero eso no pasaba hace unos 12 años. No, eso no pasaba. ¿Y usted qué cree que se le dio que esté sucediendo esto en el departamento? Pues la llamada alborada. Son tradiciones que dice la gente de que en la época de los narcotraficantes, todo eso, repartieron mucha pólvora, que nos compraron mucha, para repartir a los barrios. Y eso se volvió una tradición hace 10 años para acá, más o menos. ¿Y usted qué piensa al respecto? ¿Qué haya surgido, al parecer, por un tema narcotraficante? Bueno, para mí no. Eso le nace a cada uno desde lo que uno quiere quemar y lo pone a consideración cada persona. Bueno, Ana Cecilia, pese a las campañas, digamos, ha habido múltiples campañas por parte de diferentes instituciones, entre ellas el área metropolitana. Algunos municipios se han metido, digamos, a fondo con este tema para prevenir y evitar el número de quemados en la ciudad. Sin embargo, 19 quemados ayer. Yo considero que la campaña es una campaña de mediano y largo plazo, porque es una campaña que implica la transformación cultural del habitante metropolitano. Como decía don Iván, digamos que el uso de la pólvora ha estado arraigado desde hace mucho tiempo. Entonces, es ir mostrando los efectos que tiene la pólvora, no solamente en las personas, en los niños, sino también en la calidad del aire, en el ruido que escuchamos, que eso es afectación de la calidad del aire, que afecta tanto la fauna silvestre como la doméstica, en el material particulado que encontramos en la atmósfera. Entonces, es una campaña de mediano y largo plazo que implica una transformación cultural. ¿Y usted cree que, digamos, el tema del uso de la pólvora se debe precisamente a una tradición cultural en Antioquia, arraigada entre los antioqueños? Yo tengo el recuerdo de cuando era chiquita, en las fiestas patronales de los pueblos a los que uno iba, que veía que había uso de pólvora. O sea, que uno puede decir que es una tradición que tiene historia, pero es una tradición que podemos ir transformando. O sea, podemos ir buscando alternativas en que, no sé, se queme algún tipo de cosa que no genere ruido, que sea lo vistoso y lo bello de la pirotecnia, pero sin ruido, sin contaminación atmosférica. En una noche como la de ayer, don Iván, ¿qué es lo que más vende? Se vende más volador. Se vende, pues, más que todo, pólvora detonante para recibir a diciembre. ¿Pólvora detonante? Sí. ¿Y chorrillos, papeletas, totes? No, eso casi no se vende. Eso se vende, lo que todo el mundo compra es volador. Y eso no decía ahorita el inspector que está dentro de los prohibidos. Exacto, eso le iba a preguntar. ¿Eso no está prohibido, digamos, en un municipio como Calda? No. ¿Y por qué? Porque el volador es de aire que explota arriba, no explota en el piso. La que está prohibida es las zapas y la papeleta y los petardos. ¿Y la pirotecnia con fósforo blanco no está prohibida? No. Pero con fósforo blanco tengo entendido que inclusive hay un decreto y una ley que prohíbe precisamente el uso de esta pólvora con fósforo blanco. Pues, eso lo escuten mucho las autoridades y todo eso. Pero, por decirlo en Bogotá, tienen todas las licencias para volver a recuperar lo que le quitan porque eso no está prohibido. Pero, si está prohibido, usted tengo entendido, digamos, la policía constantemente, la Secretaría de Gobierno del municipio de Caldas le hacen operativos allá en un sector que se llama Salinas, ahí en el municipio de Caldas, donde hay una tradición fuerte, polvorera, si no me equivoco, y pertenece a su familia. Al hacer estos operativos, obviamente están mandando un mensaje que de este tipo de elementos están prohibidos. No, a nosotros nos mandan mensajes buscando lo que son las zapas, pues los petardos, la papeleta, eso es lo que más nos persiguen a nosotros. Y, Ana Cecilia, ¿ustedes trabajan de pronto con las autoridades en este tema, digamos, para evitar que este tipo de elementos se vendan porque los prohíbe la ley? ¿O cómo hacen? ¿O solamente se constriñen a las campañas que están manejando en este momento desde el área metropolitana? O sea, nosotros desde hace dos años con la red de salud que tiene el área metropolitana venimos trabajando mucho en la campaña de No Más Pólvoras por la cantidad de heridos y sobre todo de niños afectados que se han ido presentando este año en particular, pensando en, bueno, si llevamos tanto tiempo diciendo No Más Pólvoras, mira la cantidad de niños que se están afectando, veíamos la necesidad de llevar un mensaje adicional y, bueno, además de las personas y de los niños, ¿qué más se está afectando que pueda sensibilizar a las personas en ese cambio cultural que yo les estaba planteando ahorita? Y ahí fue cuando veíamos, bueno, es que miren el ruido tan tremendo que hacen, esos decibeles que alcanzan a ser mucho, no solamente nocivos para nosotros los humanos, sino también para la fauna que los logra despistar, desorientar. A veces sucede también, por ejemplo, el año pasado en el zoológico una llama, una llama presentó un aborto durante la noche de la alborada, las mediciones que venimos haciendo de la calidad del aire, que vemos que hay un incremento significativo y que se puede asociar absolutamente con el momento en que se está presentando la alborada. Entonces, por eso dijimos, bueno, tenemos que llevarle este mensaje a las personas para que sean conscientes que esta actividad que puede ser del gusto de algunos, de pronto no está representando la mayoría de la población, sensibilizarlos en que no es lo que nos representa a todos y que podemos buscar alternativas de diversión que no necesariamente estén generando afectaciones al medio ambiente y a las personas. Por supuesto, recuerden opinar en el 232-3903, en el 018-051-5015. La ley 670 de 2001, digamos, es muy fuerte en establecer qué tipo de pólvora se puede usar y entre ellas, digamos, la de fósforo blanco está totalmente prohibida. ¿Ustedes usan fósforo blanco en su pólvora? No utilizamos. Entonces, ¿por qué las autoridades lo persiguen? Porque las autoridades están confundidas y... Las autoridades están confundidas. Sí, porque nosotros tenemos pues un diálogo con el capitán de Caldas y entonces él va a investigar de qué es el nitro, de qué es el clorato, de qué depende, para que nosotros le dijimos que no trabajamos con fósforo blanco ni con fósforo rojo. No, pero es pólvora que igual puede causar afectaciones como las 19 personas lesionadas. ¿Usted qué opina de que haya niños, don Iván, digamos que esto sale mucho y es un tema muy recorriente cada año, ¿qué opina que haya niños lesionados durante festividades o celebraciones con pólvora? Pues hombre, yo he visto de que muchas partes del papá o la mamá es muy irresponsable de dejar el niño a donde están las quemas y ellos son felices a que se vayan a donde están la multitud de... se van a hacer las quemas y vaya de mi hijo para allá. Y uno los brega a correr y antes se enojan con uno. Entonces, para mí es una irresponsabilidad del padre o la madre o el que lo está cuidando. Porque por eso somos perseguidos, por tantos quemados que hay. Don Iván, ¿usted reconoce que de pronto, además de los niños, también hay afectaciones al medio ambiente, a la fauna, a la calidad del aire? ¿O es una cosa novedosa para usted con las campañas que estamos haciendo desde el área metropolitana? Pues a mí me parece eso novedoso porque nosotros vivimos en una vereda donde hay toda calidad de animales y tenemos la certeza de que nosotros cuando quemamos pólvora detonante, ningún ave, ningún animal se huela del susto. Entonces, para mí sería muy bueno. Pero, don Iván, ayer, pues un poco va a complementar su pregunta. Ayer conocimos la noticia de cómo a los animales del zoológico les daban valeriana para que pudieran prácticamente dormir y pasar la noche frente a la alborada. Pues a ver... Y suministrada por expertos, digamos, que también son personas que conocen un poco cuál es el comportamiento animal ante una práctica como esta. Y el año pasado en el zoológico hubo reporte de aves muertas y esta llama que presentó el aborto durante la alborada. O sea, digamos que si hay evidencias de la afectación a los animales en este entorno urbano. Pues a ver... Cerca de nosotros, en Salinas, hay por ahí ocho polvorerías. Hay una granja, la vitrina, donde tenían toda calidad de animales, toda especie de animales. Y allá nunca llegó a afectar ninguna calidad y todos llevaban animales diferentes. Y a nosotros nunca nos perdían. Yo trabajé en la granja, la vitrina, ocho años. Nunca despidando por el trabajo de la pólvora. Bueno, Iván, yo entiendo lo arraigado que ustedes sean las tradiciones. De pronto se han imaginado transformar su negocio a una actividad que sea con menor impacto ambiental, que pueda de pronto generar las luces, pero que no genere el ruido, que no genere la contaminación atmosférica. O sea, de pronto pensar un poco en la innovación y volverse pioneros en algún tipo de alternativas que podamos seguir disfrutando un color, pero sin que nos esté afectando ni al medio ambiente, ni a los niños, ni a la fauna. Pues en eso debemos de estar pensando, pues si nos unimos con las autoridades, porque qué es lo que nos mata a nosotros, pues es la persecución. Sí, nosotros hemos bregado a hacer diálogos con la administración de Caldas y se olvidan de nosotros para que a nosotros cada vez traernos hace 10 años de Argentina, de Brasil, gente para que nos profesionaran en lo de la pólvora de luces. Y nunca ha llegado a eso. Pues para ver qué se puede cambiar y si somos capaces de fabricarlo, porque nosotros toda la vida hemos fabricado el volador. Desde la tradición, desde 1960, de los abuelos, de mis padres, todos en la vereda. Don Iván, el área metropolitana ha tenido durante esta administración un programa que se llama Emprender para la Vida. Yo tengo la ilusión que, como ha sido un programa exitoso, porque apoya iniciativas empresariales de carácter ambiental, uno tiene la expectativa que pueda seguirse presentando en las administraciones futuras. Yo me sentiría muy contenta si en las próximas ediciones de Emprender para la Vida vemos que los polvoreros se suman a iniciativas que busquen donde no hayan impactos ambientales. Entonces, si el año entrante todavía tenemos Emprender para la Vida, lo invitamos a que se presente. Pero a ver, usted es la subdirectora ambiental del área metropolitana. ¿Hay afectaciones o no hay afectaciones al medio ambiente? Sí hay afectaciones al medio ambiente. Hay afectaciones en la calidad del aire. El aire se presentan dos tipos de afectaciones. Uno por el ruido. O sea, presentamos unos niveles de ruido a los que no estamos acostumbrados ni los humanos, ni la fauna, ni silvestre, ni doméstica. Entonces, ahí hay afectaciones ambientales importantes. Y no es lo mismo que se esté quemando un volador a que se esté quemando en todas partes, se esté quemando de forma masiva en forma instantánea. Entonces, el impacto es mucho más fuerte. ¿Qué medición hacen ustedes de la alborada de anoche con respecto a otros años? Nosotros tenemos mediciones en la calidad del aire. Nosotros tenemos una red de calidad del aire que mide material particulado en la región. Y tenemos registros. Si comparamos la alborada de este año con la alborada del año pasado, tenemos algunos sitios donde la intensidad de la contaminación fue menor. Eso es un aspecto positivo. O sea, no vamos a decir que no hubo alborada, no vamos a decir que no hubo. Pero hay algunos sitios, por ejemplo, en la Facultad de Minas, por ejemplo, se me escapan los otros sitios, en que una disminución... Ah, en Bello. Hoy una compañera del trabajo me decía, yo anoche sentí menos pólvora. Y efectivamente en Bello, en la Salle en Bello, también tenemos una disminución respecto a la alborada del año pasado. Esto, si comparamos alborada de un año a otro, tenemos otros sitios donde eso nos incrementó. Por ejemplo, muy significativamente en el Politécnico Jaime Issa Sacadavid, fue un incremento de cerca del... De cerca no, del 133%. Eso es un incremento muy grande. Y eso es poco habitado, pues, es decir, a esa hora de la noche... Puede ser también las corrientes atmosféricas. También, pero esto sí comparamos alborada de un año con respecto a la alborada del año pasado. Entonces, pudiéramos decidir en algunos sitios, también tenemos registros con el CIATA del 6lómetro, que mide los aerosoles que dan la atmósfera a 100 metros sobre el nivel de la superficie, encontramos con que hay un pico, se dispara justo a la hora, a la medianoche, a la hora de la alborada y puede estar durando de forma fuerte por ahí hasta las 3 de la mañana. Entonces, es evidente que tenemos unos incrementos en material particulado en la atmósfera, que esto, de alguna manera, es lo que nosotros nos estamos respirando, más si de pronto esta pólvora tiene contaminantes que sean nocivos para nuestra salud. Entonces, es evidente que hay afectaciones al medio ambiente. Claro, el cuadro dice que en Bello, en la Universidad de San Buenaventura, el 7% hubo reducción, en Medellín, Facultad de Minas, una reducción del 21%, en Itagüí, cerca a la institución educativa del Consejo Municipal del 16, hubo incrementos. De otro lado, en La Estrella, por la estación Metro, 43%, lo que usted mencionaba, el Politécnico Jaime se ha sacado el 133%, en el éxito de San Antonio, el 18% de ese material particulado que usted estaba mencionando. Esto comparando año a año, pero si comparamos la noche de la alborada, que fue entre un lunes y un martes, contra un lunes y martes típico de 2015, pues como para ver el efecto de la alborada respecto a lo normal que se presenta, vemos que los incrementos son superiores en todas las estaciones y son superiores al 100%. Por supuesto. Tenemos una llamada a esta hora en a fondo, se comunicaron al 232-3903, don Enrique Mejía, si no me equivoco, desde el municipio de Envigado. Sí, señor, buenas noches. Don Enrique, adelante, muy corta su opinión, por favor, gracias. Sí, gracias. Quería decirles que de todas maneras esto es un evento que es una vez al año, es un día no más, y bueno, hay que tener en cuenta cosas que son peores, como el trago, el licor y el cigarrillo, que son cosas que son como para siempre, es cierto, todos los días hay muertos y pasan cosas con eso, eso era lo que quería decir. Sí, perfecto, Don Enrique, muchas gracias. ¿Por qué, digamos, el énfasis de las campañas en esta época del año? ¿El énfasis hacia dónde va? ¿Qué es lo que pretende atacar, digamos, este tipo de campañas que hacen las autoridades ambientales, inclusive las autoridades de salud, para evitar el uso de la pólvora en Medellín y en el área metropolitana? O sea, el énfasis ahorita se está dando mucho por estos impactos puntuales, mucho con el ruido y la fauna. El ruido, lo que estaba mencionando. O sea, es que lo que nos cuentan los veterinarios es que la capacidad auditiva que tienen los animales quintuplica la nuestra, entonces si a nosotros nos impacta el volumen que estamos escuchando con estas detonaciones, pues alcancen a imaginar la cantidad de animalitos que tienen, oyendo eso, cinco veces más fuerte. Entonces, el impacto, o sea, si bien es un solo día, es un impacto que puede ser muy significativo, o sea, y ellos se perturban, o sea, no voy a decir que se van a morir toda la fauna, pero sí se perturban, logran abandonar nidos, a veces se presentan casos como abortos que están en sus procesos de gestación. Por supuesto. Don Iván, ¿usted vendió más pólvora este año en la alborada o el año pasado? ¿Cómo estuvo, digamos, comparativamente la venta y la comercialización de los productos que usted distribuye? Pues, para mí se vendió más este año, pues uno año por año va superando más. O sea, ¿usted cree que el fenómeno está aumentando, el de la alborada? Por eso, para mí, pues aumentó, porque uno va siendo más mentado en la vereda por amigos. Pero usted no solamente vende en la vereda, usted le vende a municipios. Sí, le vende por toda parte, para Yolombó, para El Chocó, para Cisneros. ¿Y cuáles son los municipios que más le compran, Don Iván? Bueno, eso es, como allá vemos, pues, tantos polvoreros, todo el mundo vende para esos municipios. Entonces, por decir, hay un cliente que yo tengo en Cisneros, entonces él me compra a mí solamente, hay otro que le compra a otro compañero de allá de Cisneros, no le compran a uno solamente, todos los clientes a uno solo. ¿Y en el área metropolitana, en dónde es el lugar que más vende? Por toda parte, todo el mundo lo visita a uno. Pero, digamos, Girardota, Envigado, Sabaneta, ¿cuáles son los municipios donde más vende en el área metropolitana? Pues, vendemos más para Sabaneta y Girardota, porque se paga mejor, entonces uno tira y lo paguen más bien. ¿Y cuánto por ciento más, digamos, recibe usted por vender en esos municipios? Pues, asegurando la escasez que haya habido en el año, porque todos no trabajamos todo el año, sino que mucha gente se van a trabajar a empresas, pero cuando llegan un contrato de seis meses, se les acaba el trabajo y tenemos que volver a poner la pólvora. A dos de ellos, niños, también hubo balas perdidas. ¿Es una tradición o definitivamente es un fenómeno, digamos, simplemente festivo, que se ha tomado fuerza y ha tomado impulso en la ciudad durante los últimos años? Queremos que opinen, el 232-39-03-01-8000-51-5015, también a través de nuestras redes sociales, arroba, teleantioquia, numeral, a fondo. Nosotros vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos con este tema en a fondo. ¡Gracias! 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 Hace tres décadas que Rubén Darío Ramírez vende juegos pirotécnicos en el municipio de La Estrella. Toda su vida la ha dedicado a venderle este producto a quienes encuentran en las luces y los destellos de la pirotecnia una expresión del sentimiento navideño. Yo en esto llevo 30 años trabajando, yo en esto me he dado, como se dice coloquialmente, me he dado la pela en el sentido de que nos ha tocado tiempos muy difíciles. En un contenedor ubicado sobre la Autopista Sur, en medio de recuerdos y añoranzas, Rubén explica que gracias a este negocio que desempeña de forma lícita, ha logrado sacar adelante a toda su familia. De tiempos de pérdidas y ganancias, son muchos más los motivos que han llevado a continuar con la pirotecnia. Esto es una vida, esto hace parte de mi vida, esto me ayuda a formar a mi familia como tal. Este comerciante aclara que toda su actividad tiene sustento legal bajo la ley 670 del 2001 y el decreto reglamentario 4481 de 2006. Agrega además que son muchos los compromisos adquiridos con las autoridades y la administración de La Estrella donde está ubicado con otros tres distribuidores de juegos pirotécnicos constituidos legítimamente en esta localidad. Rubén subraya la diferencia entre pólvora y pirotecnia. El componente principal de la detonante es el clorato y el fósforo blanco, el cual nos da la explosión como tal. Va acompañada más de otros elementos químicos que son más de luces y colores. Su mercancía incluye una amplia variedad para todos los bolsillos, desde las más económicas hasta las más costosas. ¿Qué son los efectos que producen esta pirotecnia? Como le dije al principio, es altura, reflejo, multicolor y ya las figuras que van formando. Otro caso más es el de Hernán Torres, un hombre que en sus 20 años en el negocio de la pirotecnia ha tenido que librar una lucha contra aquellos que venden pólvora de forma ilegal. Lastimosamente, tenemos que decirlo así, nos vemos como unos delincuentes. Nosotros no somos delincuentes, nosotros somos comerciantes lícitos. Nosotros somos personas de bien hasta el 30 de noviembre, a partir del 1 de diciembre, hasta el 31, a las 12 de la noche, somos, me perdona la expresión, somos unos renegados, somos unos perseguidos. Aunque aquí nos asesoran y hay acompañamiento, pero para el resto del área metropolitana somos los malos del paseo. Ambos agregan que la urgencia de los entes del Estado, al igual que de las mismas autoridades, en reducir los índices de quemados por pólvora, debe imprimar las campañas de prevención y la educación al ciudadano. Aquí se atiende la gente a puertas abiertas, aquí educamos la gente, aquí enfocamos la gente en que se vaya a estos puntos de venta con una conciencia de cómo manipular debidamente los productos. Ambos deben enfrentar el panorama negativo que dejan los expendios de pólvora ilegal. Su lucha para que se reconozca la pirotecnia, según lo dicen, continuará, pero eso sí, bajo la legalidad. Muy bien, don Iván, ahí por ejemplo teníamos algunas posiciones de otros polvoreros que también seguramente usted conoce muy bien, me imagino. Sí, a mi María. Claro, a ellos les distribuyen ustedes productos. También se les entrega. Por supuesto. Vamos con una llamada en este momento en a fondo, estamos hablando de los efectos de la pólvora, y en este momento tenemos una llamada de don Octavio Castro. Don Octavio, buenas noches y adelante con su comentario, por favor, muy corto. Sí, pudiera decir buenas noches, pero ¿cuál es buenas noches? Si ayer hubo 19 heridos o quién sabe cuántos más. Eso es un cáncer, eso es un cáncer que quema pólvora. Que por favor sustituyan los negocios, no insistan con la pólvora, quemar pólvora es un cáncer, no sean desordenados. Yo he visto que en Antioquia hay mucho orden, pero ahí sí la estamos embarrando. No lo hagamos, no lo hagamos. No quememos pólvora porque está bien, y las personas duchas o diestras o posibles quemadores de pólvora que están entrenados, pero que vaya a quemar pólvora a un borracho o un individuo que sea menor de edad, que no lo sepa, eso debían de pagar con unos 50 años el que proceda con la pólvora, a trabajar con eso. No lo hagamos en Antioquia, no seamos testigos. Ok, don Octavio, muchas gracias por su comentario. Hubo un cáncer, efectivamente hay muchas personas que obviamente consideran esto, la pólvora, el uso de la pólvora, un efecto, con efectos nocivos para la sociedad. Como bien lo decía, fueron 19 personas las afectadas, ayer las lesionadas, entre ellos dos menores de edad. Ya en total van tres menores afectados por el uso de la pólvora. En lo poco, digamos, que llevamos del inicio de estas actividades decembrinas. Por eso vamos a ver un poco esta otra cara de la moneda. Es el caso de Carolina Vendaño, una joven de 24 años que no pensó que la detonación de una denominada torta podría ocasionarle las lesiones que marcaron su piel. El dolor es impresionante. No he podido dormir bien. Mi hermana, pues aparte de las limpiezas y las curaciones que me han hecho en la clínica, mi hermana ha estado muy pendiente de limpiarme, porque eso me supura mucha sangre. Este suceso marcó su vida al igual que esta Navidad. No puedo tomarme un solo trago, no me puedo asolear. Tenía para diciembre, pues toda mi familia tenemos un viaje planeado para la costa, algo que va a ser como más difícil para mí, porque el día de ayer en la limpieza el médico me daba pues como toda la información. Y me decía que la herida se me cierra en un mes, porque son heridas que se demoran para cerrar. Y es que los casos de quemados en el país van en aumento, y aunque en muchos casos se le atribuye a la pólvora, lo cierto es que el contacto con líquidos calientes presenta el índice más alto. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en lo corrido del año van 10 personas lesionadas por la pólvora o líquidos calientes, de los cuales dos niños fallecieron por el consumo de los denominados totes. De igual forma, los datos del Hospital San Vicente Fundación arrojan hasta el momento que el 98% de los casos presentados por quemaduras en niños y adultos se le atribuye a líquidos calientes, mientras el 2% restante son casos por manipulación de pólvora. Sin embargo, ambas instituciones alertan que no por tener la mayor incidencia, no deja la pólvora de ser tan peligrosa para la integridad física de las personas como cualquier artefacto detonante. Por eso le preguntamos a las personas en la calle, ¿qué opinan de la manipulación de la pólvora por parte de adultos y niños? Me parece la cosa más horrible porque tanto niños como personas adultas se están quemando, deberían de ser un poquito más responsables. Están perdiendo los oídos los animales, con los tacos, con todo eso. A mí no me parece que quemen pólvora en este diciembre. Pero pese a estas percepciones, nadie queda exento de sufrir alguna quemadura, así no sea el culpable de la detonación o la mala manipulación. Dándose el caso que una persona resulte quemada por la pólvora o líquidos calientes, estas son las recomendaciones a seguir. Inicialmente cuando el paciente sufre la quemadura, lo primero que debe hacer es enfriar el tejido. ¿Cómo así que enfriar el tejido? Resulta que cuando se sufre una quemadura el tejido queda muy caliente y ese mismo calor es el que hace que la quemadura sea más profunda. Entonces inmediatamente colocar agua, no tiene que ser helada, a temperatura ambiente, sobre el tejido afectado. Eso va a permitir que la quemadura se enfríe y la profundidad de la quemadura puede ser menor. La recomendación principalmente es que los padres de familia supervisen mucho a sus niños, que estén muy pendientes de con quién están y de qué están haciendo. Porque muchas veces les dan mucha libertad y pues con los amigos y todos los niños son muy curiosos y les gusta mucho pues como lanzar este tipo de artefactos. Por esta razón es indispensable que las personas tengan en cuenta los peligros del manejo de la pólvora o los líquidos calientes para evitar que esta época se convierta en una Navidad marcada por el dolor. Ahí veíamos las consecuencias nefastas que tiene la pólvora. 19 personas afectadas, lesionadas en la era metropolitana tras la alborada anoche, una celebración que al parecer sigue cobrando fuerza en Medellín. Ayer o durante todos estos días se ha practicado, se ha tratado de adelantar la huellatón. ¿Este tipo de campañas tienen algún impacto en la sociedad frente al uso de la pólvora, Ana? Sí, yo considero que sí. En el área metropolitana estamos convencidos que esto tiene un impacto. También somos conscientes que es un impacto de mediano y largo plazo. Este año tuvimos unos triunfos muy importantes, el compromiso de los equipos de fútbol del Medellín y del Nacional de que no iban a realizar celebraciones, juegos pirotécnicos que digamos que usualmente lo habían realizado y reconocían que les gustaba y decían no, ya ustedes nos han enseñado que esto puede ser algo nocivo, entonces nos comprometemos a no festejar nuestros triunfos con pirotecnia. Esos son logros. Recogimos 24 mil 49 huellas de animales silvestres, animales domésticos, donde estamos diciendo, mire, somos muchos los que nos estamos viendo afectados por esto, por favor, encontremos alternativas diferentes. Bueno, ustedes son autoridades ambientales en el área metropolitana, pero uno observa, digamos, los amigos de Don Iván todavía vendiendo pólvora en todo este sector de la ciudad, de una vaina que es tradicional durante esta época. ¿Por qué efectivamente los controles de la policía no llegan hasta allá? Porque en este momento no hay sitios en los que no está prohibido. O sea, digamos que la prohibición, como veíamos al comienzo del programa, debe estar reglamentado por cada municipio permitir o no el uso de la pólvora. Entonces, es potestativo municipal. En el área metropolitana, el único municipio que prohíbe la venta, expendio y fabricación de pólvora es el municipio de Medellín. En los restantes municipios, digamos que todavía no se ha avanzado en la prohibición. Sin embargo, sí hemos estado desde las campañas que hemos hecho con esto de la recolección de huellas, que fuimos a los consejos municipales a decirles, miren, esto es una necesidad de ir transformando la cultura. Entonces, sí se ha venido en varios municipios del Valle presentando en los consejos municipales la aprobación de un proyecto de acuerdo en de no destinar recursos municipales, recursos públicos para la quema de pólvora. Pues finalmente un privado es dueño de qué hacer con su dinero, pero la invitación es desde lo público no nos gastemos la plata pública en pólvora. ¿En qué municipios han encontrado eco esta propuesta? En este momento ya está aprobado en Barbosa, Bello, Caldas, Sabaneta, Medellín está en segundo debate, Itagüí. Itagüí ya está aprobado también. Digamos, el hecho de no estar prohibido en muchos municipios para ustedes es una dificultad a la hora de enfrentar este problema. ¿Qué ha pasado? Es evidente que si las personas pueden conseguir, tienen fácil acceso a la pólvora, es evidente que todavía hay personas que gustan de ella y la queman, pero lo que nosotros estamos apuntando es una transformación cultural. ¿Qué pólvora se puede quemar? ¿Qué pólvora no se puede quemar, Ana? Según la norma, cada municipio debe reglamentar la venta de pólvora en su territorio, pólvora pirotécnica, que es la pólvora luminosa, la pólvora de detonación, la pólvora de sonidos. ¿Está prohibida? Está prohibida. O sea, los voladores que dicen que tanto le dan alegría a Iván. Y nos lo dijo ahorita el inspector. Por supuesto, está prohibido. Pero sin embargo, ustedes lo venden. ¿Y a ustedes la policía no les persigue por este tema, Iván? Pues a nosotros nos persiguen es en la calle, en las fábricas, no, porque nosotros pues nos habíamos sido muy atacados por acá, por Medellín, por la Sufín. Entonces, sacamos una tutela, la ganamos para que no fuéramos seguido atropellados como delincuentes que éramos en el mes de diciembre. ¿Ustedes cómo hacen en una noche, por ejemplo, como la Alborada, donde seguramente las autoridades están encima para lograr llevar, digamos, pólvora a otros lugares, a otros municipios? ¿Los accede a la policía de todas maneras? ¿Está la policía, digamos, haciendo controles? Sí, pero nosotros ya la hemos pasado. ¿Y cómo la han pasado? La pasamos antes de que empiece los controles. Entonces, uno ya se da cuenta que el 30 está la autoridad encima de nosotros, en las calles, no dentro de las polverías, sino en las carreteras. En la persecución. Entonces, nosotros la pasamos tiempo, pues, 20 días antes. Que ya sabemos quiénes son los que van a comprar, sabemos cuánta es que se va a consumir un municipio, pues, de fuera de Caldas. Don Iván, y eso, como lo hemos mencionado aquí, ese tipo de pólvora que usted comercializa, ¿usted sabe que eso es ilegal? Pues, en el momento no sabíamos que era ilegal, porque nosotros llevamos toda la vida. Pese a que en algunos municipios no hayan hecho, digamos, o tomado esa medida de la prohibición, hay una pólvora, la detonante, por lo menos, que es ilegal. Y la de fósforo... Y la de fósforo blanco. Y la de fósforo blanco. Sino que es lo que yo le decía ahora, era que el volador sube ese impulsor que no sube explotando, arriba es coge y explota. Lo mismo son las tortas. Pero un volador igual puede causar, digamos, si alguien lo manipula mal, don Iván, que puede pasar y sucede mucho, digamos, en este tipo de festividades, porque como lo decía ahora un televidente, hay personas que lo usan borrachos, hay personas, digamos, que no tienen la vida de precaución o que no conocen, digamos, el uso de estos implementos. Obviamente, un volador, digamos, en algún momento, en las manos que no sean adecuadas y expertas, puede parar en la cara, en el rostro de un niño, por ejemplo. Sí, tiene razón. Es lo que nosotros, cuando va la gente a comprarnos el producto, le decimos que tengan mucho cuidado con los niños, que no los quemen borrachos, que breguen a estar retirados de una casa, para no afectarle al problema a los vecinos. Nosotros tratamos de siempre enfundirle a la gente de que pongan mucho cuidado para que nosotros no sigamos siendo tan atacados en el mes de diciembre por las autoridades. La caída, inclusive, de los palos calientes puede ser un riesgo para muchas personas, de los voladores. Un palo nunca baja caliente. Nosotros ya hay veces que los traemos derechitos y vuelven y caen y los guardamos para volver a ser otro. O sea, ustedes están convencidos que eso no causa ningún daño. No, eso no. O sea, ¿usted cree que la pólvora causa daño o no, don Iván? Pues el mal manejo sí causa daño. El mal manejo. Pero si hay mal manejo, no hay ningún problema. Pero usted sabe un poco, digamos, que este tipo de implementos de pólvora son usados precisamente en festividades donde hay personas borrachas, donde hay otro tipo de actividades de jolgorio, de festividad, de celebración, y efectivamente no se guardan las debidas precauciones. Por eso es lo que yo digo de que nosotros y hay que ser conscientes de que tenemos que bregar es como unirnos más, es como para enseñar, pues, bregar si somos capaces de tener a alguien más adelante que nos capacite, que nos miremos los fuegos pirotécnicos como se estábamos hablando antes. Pero en el momento nosotros solamente estamos expertos en hacer volador. ¿Hay un objetivo claro, digamos, o un impacto esperado con estas campañas? Es decir, estas campañas anualmente, uno dice, creció el número de quemados, creció el número de quemados, pese a las gigantes campañas y a las monstruosas cifras de dinero que a veces se gastan en estas campañas en diciembre. ¿Hay algún efecto esperado? Sí, tenemos un efecto esperado. Como te decía ahorita, es un efecto de mediano y largo plazo porque es de transformación cultural. En la medida en que las personas empiecen a demandar el consumo de pirotecnia sin sonido, sin contaminación atmosférica, eso los va a llevar también a ellos a la necesidad de hacer una innovación tecnológica a que puedan ofrecer. Ya hoy, o sea, nosotros veíamos información de que en Italia hay una ciudad donde prohibieron la pólvora con sonido y hacen juegos pirotécnicos donde hay pólvora sin sonido, o sea, sin explosiones. La acompañan de música, o sea, hacen eventos y la acompañan de música, entonces digamos que en estas circunstancias hay menor afectación a la fauna porque no va a haber esos sonidos. Entonces, en la medida en que logremos esa transformación cultural con toda seguridad se va a dar una necesidad en que se cambie la forma en que los polvoreros trabajan. Y yo además quisiera también resaltar otra cosa. Esta es una campaña que le ha llegado tanto a la gente que mucho de lo que hemos logrado lo hemos logrado con voluntariado, con redes sociales. Entonces, al menos desde el área metropolitana podemos decir que hemos tenido una campaña muy positiva sin unos costos exorbitantes. Por supuesto, con el apoyo de las redes sociales es mucho más fácil. Sí. Desde Villahermosa, 232-3903, Carlos Sifuentes nos llama y está conectado a esta hora con a fondo con este tema de la pólvora. Carlos, buenas noches. Por favor, muy corta su opinión y con todo el respeto también. Carlos, adelante. Sí, señora. A ver, la población de Medellín es una sociedad enferma. Es una sociedad que no entiende el respeto por la sana convivencia y es una ciudadanía que todavía no ha podido comprender que tiene una persona al lado y que los límites de uno van hasta los límites del otro, donde comienza el derecho del otro. Entonces, una sociedad tan irrespetuosa. ¿Usted se ha podido observar cómo aquí inclusive piratean medicamentos, cerveza, que encontrar una cantidad de situaciones hace una cantidad de cosas que a la gente no le interesa a la gente? La gente no respeta ni ama a sus congéneres. ¿Y cómo estuvo el tema anoche en Villahermosa, don Carlos? Bastante patético, muy lamentable lo que se observaba hacia el lado del estadio, la América, todo ese sector bastante denigrante. Entonces, uno dice que somos una sociedad de petardos, tirando petardos, papeletas y lo que más se pueda porque somos una persona, una sociedad que necesita el ruido para llamar la atención porque tenemos muy baja autoestima. ¿Y sus vecinos? Vecinos, solamente tenemos un problema con unos inquilinatos porque inclusive hay unos niños que no tienen como padres y esos niños como son violentos y por su mismo desconocimiento de su familia o conflictos familiares no hay nadie que los controle y nos llenamos de una cantidad de adultos timoratos que le tenemos miedo a reprender y se nos acabó la norma Correa. Muy bien. Muchas gracias. Listo, don Carlos, gracias por su llamada y por sus comentarios. Somos una ciudad enferma entonces porque usamos pólvora. Usted que, digamos, promueve y viene de una tradición polvorera en el departamento. Pues, para mí es lo más común porque la pólvora es todo para un diciembre. No sé, un diciembre sin pólvora para mí no es diciembre. A ver, esta tradición, digamos, en Antioquil lo hablábamos un poco antes de que comenzara el programa también empezó, digamos, con esas fiestas patronales en los municipios. Las fiestas patronales aún usan pólvora en el departamento, ¿cierto, don Iván? Sí, en muchos municipios no se acaba la tradición de la pólvora. ¿Usted a qué municipios le vende pólvora para fiestas patronales todavía a estas alturas, digamos, del siglo XXI? Pues, para este año pues se acabaron mucho las fiestas porque hay mucha gente que quiere ir a vender más barato. Entonces, le dañan a uno las plazas, lo que es en frontino, cañas gordas. Todavía, pues, en el Chocó le piden la pólvora a uno, en la magá. Y en muchas otras partes le piden a uno porque ya saben la calidad de la mercancía, ya saben que uno mismo a veces las quema. Cuando mucha gente va a quitarle a uno las fiestas dándole menos precio, entonces el padre o la gente que patrocinan al padre buscan lo más barato. Siguen siendo, aparentemente, toda una tradición todavía en Antioquia a veces también este uso de la pólvora, pues, desde las fiestas patronales como lo mencionábamos. Y en los municipios cuando hay fiestas con el perdón. Sí. Por decir, en Santa Bárbara en las fiestas del mango se quemó mucha pólvora. Abajo, en Venecia, también nosotros estuvimos allá se quemó mucha pólvora muy bonita. Claro. O sea, este año uno de los, también de los éxitos que podemos decir que resultaron de la campaña de la Huellatón es que se gestionó una ordenanza municipal para incentivar más que se generen campañas de sensibilización y no a la promoción del uso de la pólvora y en particular la no destinación de recursos públicos para el consumo de pólvora. Entonces, digamos que la expectativa es que demos esa transformación cultural en los años venidos. rápidamente veo a don Guillermo Camacho muy, digamos, muy conectado en nuestras redes sociales en arroba ateliantiogenomeral a fondo dice riesgo de pólvora son quemaduras y legislación ve derechos de los niños transformación cultural debe tener esos ejes. Así mismo dice doble moral Estado no gasta en pólvora pero tampoco la prohíba acción con municipios debe ser coherente algo de lo que estábamos hablando ahora y también tenemos una llamada desde el municipio de Envigado se comunica con nosotros doña Clara Mejía doña Clara muy corto por favor porque ya estamos llegando al final del programa. Primero que todo no hay autoridad ni hay alcalde anoche me dejaron dormir y todo el año tienen pólvora aquí todos los días son alboradas porque en Envigado no hay alcalde ni autoridad. Perfecto doña Clara usted que le diría a todas esas personas que efectivamente yo creo que no podemos dormir y hay veces sentimos que nos vemos afectados con el uso masivo de la pólvora don Iván usted que la comercializa más que todo la gente tener prudencia de la pólvora más que todas las papeletas grandes los saber de que a la una de la mañana no se debe tirar porque está molestando al vecino sí está no bajando pues molestándole a los demás debe utilizar pólvora más moderada hasta ahora porque mucha gente lo hace que están borrachas que porque es que yo soy yo no no para mí esa es la persecución que tenemos hoy en día y por parte del área metropolitana no a la pólvora no a la pólvora y a la transformación de esta tradición hacia el no uso de la pólvora y hacia el uso de pirotecnia sin sonidos sin contaminación atmosférica cuál es el llamado para lo que resta de diciembre que sigamos disfrutando las fiestas muy en familia muy con los amigos pero sin pólvora muy bien don iban muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en a fondo gracias a ustedes por haberme invitado ana cecilia también del área metropolitana subdirectora ambiental encargada de esta entidad gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ustedes y a los televidentes muchas gracias por habernos acompañado durante este año con estos temas de interés que le hemos traído cada ocho días en a fondo que tengan una feliz noche